Carlos Pérez, un adulto de 27 años con autismo y hipoxia, causa doble retardo. Es un joven que es jovial, alegre, un típico maracucho, chicharachero, muy inteligente. Lamentablemente la falta de lenguaje verbal le limita mucho su aprendizaje. Sin embargo, bueno, es pila para todo. Le fascina la música, le fascina comer, le fascina pasear en el carro. Él es muy amoroso, muy cariñoso, pero de él, de él para las personas. Pero cuando las personas lo quieren abrazar y besar a él, ahí sí, freno de mano, como dicen. Hay gente que dice, ay que eres enfermo. No, no es enfermo. Porque el autismo no es una enfermedad, es una condición. Es tanto así que todavía en el 2023 no saben qué es lo que ocasiona el autismo. No los tratemos como enfermos, no los tratemos por su discapacidad, no. Tenemos que estructurar, porque si no estructuramos, ellos son los más afectados, porque ellos hoy son niños, pero mañana van a ser adultos. Recuerden que el comportamiento de ellos es lo que nosotros hemos permitido que ellos desarrollen. Todos somos diferentes porque no hay dos seres humanos igual y eso los incluye a ellos.